Quiero expresar los felices que nos sentimos de ver la construcción de esta carretera El Mamey-Las-Yaya. Ahora gracias a Dios y a nuestro presidente Luis Sabinader, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, nuestras vidas han cambiado. ¿Por qué? Porque nuestra comunidad de El Mamey-Las-Yaya, Brisas del Llano, Santana, ahora tiene una carretera de calidad. Nuestro estilo de vida ha cambiado positivamente y de verdad que nos sentimos felices. Fueron muchos años de lucha, fueron muchos años de sufrimiento, pero ahora podemos ver que tenemos una carretera hermosa y de calidad. Esta comunidad tenía más de 15 años reclamando y esperando que le construyeran esta carretera. Pero llegó el presidente Luis Sabinader al gobierno y comenzamos a cambiar. No solo El Mamey-Las-Yaya han sentido la mano amiga del gobierno, sino también todo el país se ha encontrado con un gobierno que tiene el corazón puesto en la necesidad de su gente. Hoy los altagracianos vivimos una alegría de ver esta carretera construida que nos llena de energía para seguir trabajando para todos los dominicanos. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones